Música ¿Qué tal amigos, oyentes y quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live? Les damos la bienvenida, aquí estamos en lo que es nuestro programa Estudio 9. Estamos por abordar un tema muy importante, este domingo será publicada la nueva encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, hermanos todos, Fratelli Tutti, porque así es como se quiere que se diga a nivel mundial en todos los idiomas. Entonces también para esto el Papa el sábado irá a la ciudad de San Francisco, a Asís, donde tendrá lugar una misa privada, porque así lo ha querido el Papa para respetar las medidas restrictivas, una misa privada sin fieles y lo va a hacer delante de la tumba de San Francisco. Y al final de esta misa el Papa va a firmar esta bella encíclica, porque aunque si no la sabemos aún de qué va a tratar, pero ya el título nos dice muchísimo. Fratelli Tutti, una encíclica sobre la hermandad y la amistad social. Al terminar este evento el Papa regresará, pero ya a partir del domingo la encíclica va a ser hecha pública para todo el mundo. Y tenemos acá con nosotros a nuestro director editorial, Andrea Tornielli, quien un poco nos va a guiar, digamos, hacia dónde estará conduciéndonos al pueblo, al mundo, a los cristianos, esta nueva encíclica del Papa Francisco. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Andrea, ¿qué es el mundo que va a recibir esta encíclica? ¿Cómo está el mundo actualmente? ¿Cuál es el mundo que la va a recibir esta encíclica? Claro, es un mundo que tiene muchísimos problemas, que son de diferente naturaleza, pero que afectan a todos nosotros. Estamos viviendo en el medio de la pandemia y ya nos vemos muchísimas consecuencias económicas. Hay la pobreza, hay la hambre, hay muchísimas guerras y hay también problemas con el medio ambiente, el cambio climático, que son todos contundentes. Ya hace cinco años en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos ayudó a tener una mirada en el complejo de los problemas y nos enseñó cómo todos estos problemas son conectados y se tienen que solucionar con un gran cambio, una gran conversión. Yo creo que la encíclica va a impactar a toda esta situación y desde el titular, Fratelli Tutti, es decir, la hermandad, la misicia social, nos dice, creo, lo que el Papa ya nos dijo el 27 de marzo en aquella liturgia muy conmovedora en medio de la pandemia del lockdown aquí en Italia, el lockdown, cuando dijo, estamos todos en el mismo barco, es decir, tenemos que considerarnos como seres humanos y si hay un problema afuera, en otro país, en otro lado del mundo, es algo que afecta y toca también nosotros porque somos hermanos y hermanas. Entonces, yo creo que este es, desde el titular, sabemos que este es el mensaje de esta encíclica. También, ¿cuáles han sido los demás temas que el Papa ha afrontado desde el inicio de su ministerio, considerando además hasta ahora con la nueva encíclica y en el contexto en el que se está haciendo pública la encíclica? Claro, si nos vamos a leer el Evangelii Gaudium, nos vemos, tenemos que ver distintas cosas. Hay un mensaje que es un mensaje sobre la misericordia, sobre el amor de Dios que es para todos y hay un mensaje en Evangelii Gaudium que es para la iglesia, la vida en la vida en el interior de la iglesia, pero hay mensajes muy fuertes que son, que hablan del mundo, es decir, por ejemplo, el papel de la financia y de la economía, el transformar al dinero a un dios, es decir, todas las heridas que se hacen a la dignidad humana en contra de la vida, la esclavitud, la trata de los seres humanos y también los problemas medioambientes. Es decir, que hay muchísimos temas que el Papa ya trató en viajes, en discursos y entonces creo que también esta encíclica es otro capítulo de esta línea y una encíclica que se inserta bien en la historia de la doctrina social de la iglesia, que es muy importante, muy interesante y que nos ayuda a comprender los problemas que vivimos. Ya para concluir, Andrea, nosotros los cristianos, ¿cómo debemos acoger esta encíclica que está hablando de la hermandad y de la amistad social? Es muy interesante, yo creo que cada encíclica, cada mensaje que llega al Papa tiene que ser recibido, yo creo, desde los cristianos, los creyentes que reconocen que el Papa es el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo, con un sentido de acogida. Es decir, intento conocer este texto, leerlo, comprenderlo y, antes de todo, no juzgar a lo que dice a esto, a fulano, a otro, sino lo que me comunica y que me dice y que me pide a mí, porque me pide un cambio a mí, un cambio de mirada, me pide un testimonio nuevo y fuerte y yo creo que esta es la actitud mejor. Siempre cuando habla el Papa y la encíclica son los documentos más importantes, pero son documentos que van a todo el mundo y entonces es un mensaje que tenemos, antes de todo, de conocer bien y de acoger. Así es, un granito de arena que cada uno dé, se puede cambiar el mundo. Andrea, muchísimas gracias por tus, digamos, tus palabras que nos han introducido a lo que va a ser esta nueva encíclica. Nosotros volveremos con Andrea el próximo viernes para hablar de la encíclica en sí, porque está para profundizar un poco más en lo que es la encíclica. Te agradecemos muchísimo. Gracias por estar con nosotros este viernes y hasta el próximo, entonces. Gracias a ustedes. Nosotros entonces a la próxima cita, este viernes 9 de octubre a las 3 y cuarto. Hasta entonces.